¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, aquí comienza el Semanario Obrero. A continuación, nuestros titulares. Contratistas de Impala no pagan a empresas barranqueñas. Les adeudan más de 1.200 millones de pesos. Gerente de Impala responde sobre cuestionamientos de no contratación de mano de obra local. 7.000 madres comunitarias en todo el país se declaran en paro. Piden sean pensionadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La USO le dice no al frasking en Colombia. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La defensa de la mano de obra local en Barranca Bermeja sigue siendo uno de los propósitos de la USO. Fue así como dirigentes lideraron debate en el Consejo Municipal exigiendo a empresas como Impala mayores oportunidades laborales para los porteños. La USO continúa en la lucha porque se ejecute el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Asimismo, en defensa y contratación de la mano de obra local. ¿Qué está haciendo Impala en particular? Uno, no quiere saber de mano de obra local, no quiere saber de Barranca Bermeja en sus instalaciones. A pesar de que la tiene aquí, en nuestro seno. Está acabando el aparato productivo local. Las tres empresas que la doctora Mónica nos ha comentado. 512 millones, 300 millones, 200 millones de deuda. Hombre, quiebran a cualquiera. Y en esta condición de contratación económica de Barranca Bermeja, esto es un crimen contra la economía local. Porque no solamente no nos dan trabajo, oportunidades, sino que lo poco que hay constituido, lo poco que puede generar empleo y productividad, lo están acabando. Es decir, ese dinero no está circulando en la economía local y regional. Nos están acabando completamente el aparato productivo. En este sentido, la organización sindical lideró en el Consejo Municipal el debate sobre la exclusión de barranqueños para laborar en el puerto multimodal de carga, proyecto que desarrolla la empresa Impala. En la cual había una nómina de 49 mil contratistas y en este momento solamente existen 25 mil contratistas y esperan una baja en la cual prácticamente nos van a desplazar forzosamente de nuestros trabajos. Múltiples son las denuncias sobre este tema, pues también toca a los empresarios porteños, quienes con cifras en mano indicaron cómo su patrimonio se está viendo afectado por las políticas de la empresa. Impala se deja manifestado que no contrata con los empresarios de barranqueños porque no tienen experiencia y aparte de eso no tienen capacidad financiera. Particularmente mi empresa lleva 24 años visitando con Ecopetrol. Yo empecé visitando contratos de un millón, hoy en día se visitan contratos de 5 mil, 10 mil millones y nunca le hemos quedado más de Ecopetrol. Y es cierto que todos los riesgos de condiciones que presentan las empresas, tanto privadas como públicas, dentro de la evaluación de cada oferta, pues viene la capacidad financiera que tiene cada empresa y la experiencia. Yo me atrevería a decir acá, que tanto para la industria del petróleo, como para los trabajos que está haciendo Impala en este momento, las empresas locales tienen mejor experiencia que cualquier empresa que esté aquí a nivel nacional. La Cámara de Comercio pudo ratificar a través de un informe que la deuda a empresarios por parte de contratistas de Impala asciende a los mil millones de pesos, situación que los tiene a punto de declararse en quiebra. La voluntad frente para de nuestros empresarios acercados a ellos para ver en qué podrían nosotros apoyar para hacer gestión con el estudio de llegar a algunos acuerdos que pudieran beneficiar y disminuir esa parte política de las empresas que se traduce de alguna forma en movimientos de los empresarios locales hacia sus proveedores, hacia sus empleados y eso dificulta un poco en estas épocas de ingresos y participación. La respuesta en este momento es que para decirnos que ellos no tienen ningún problema, que ellos no le deben a las empresas, que ellos han pagado y han cumplido con sus obligaciones contractuales y que eso es un problema de sus proveedores, de sus contratistas, ellos no tienen ningún tipo de inconveniente. Porque ellos de alguna forma no quieren hacer un necesito de compartir un proceso solidario frente a esta dinámica dependiente con las empresas actuales. Mientras este debate se daba en la corporación, trabajadores ahora desempleados de todas las especialidades de la industria del petróleo esperaban un compromiso serio de los concejales en defensa de la contratación barranqueña a través de una verdadera política pública de empleo que obligue a las diferentes empresas que llegan al puerto petrolero a priorizar la contratación de la mano de obra local. Precisamente, aunque un poco enojado, pudimos entrevistar al gerente general de Impala y preguntarle sobre este tema tan coyuntural. La empresa Impala es cuestionada por no priorizar la contratación de la mano de obra local, razón por la cual ha sido centro de debates en diferentes escenarios políticos en la ciudad. Sobre esto su gerente general, Alejandro Costa Posada, de manera eso sí, muy diplomática, indicó. Nosotros lo ratificamos en el mensaje que estamos cumpliendo con el compromiso hecho con las comunidades de la influencia directa y hemos entregado la información al respecto. Sin embargo, yo quiero hoy llamar la atención sobre el espacio de trabajo que estamos desarrollando hoy en día. Son mesas de diálogo y mesas de conversación que quieren definir el futuro de Barranca Bermeja, que quieren entender qué ventajas competitivas y comparativas tiene la ciudad para garantizar un desarrollo sostenible y no quedarnos en una discusión puntual del empleo de hoy. ¿Esto quiere decir que se está contratando o no la mano de obra local? Me reitero que nosotros estamos cumpliendo con nuestros acuerdos en los niveles de contratación de mano de obra, pero reitero también que lo importante para nosotros, para la ciudad y para el barranqueño es entender hacia dónde vamos, qué oportunidades van a haber, qué oportunidades hay después de que se termine el proyecto de construcción de nuestro puerto, cómo va a operar el puerto, cómo atraemos inversión adicional, nos vamos a volver un conglomerado portuario en Barranca Bermeja, qué servicios necesitan y cómo esto contribuye al desarrollo y finalmente a impactar la mano de obra local. Necesitamos que los barranqueños sean los responsables de su propio futuro. Pero ¿cómo se logra eso, señor Costa Posada, si escasean las oportunidades laborales? Al parecer los empresarios barranqueños no tendrán más remedio que declararse en quiebra, pues si esperan que Impala obligue a sus contratistas a pagarles, esa platica se perdió. Es una comunicación que vi hoy en horas de la mañana, es un hecho que no estamos de acuerdo y si esa es la realidad pues no compartimos esa situación, pero lamentablemente no podemos tener ninguna actuación porque no son compañías que pertenecen a nosotros en el sentido de que no son parte del grupo empresarial mío. Nosotros a la fecha de hoy hemos logrado y hemos mantenido un pago al día de todas nuestras obligaciones con todos los contratistas y la administración de sus empresas es realmente el resorte de ellos. ¿Impala prioriza la mano de obra, la contratación de la mano de obra calificada y no calificada? ¿Me recuerdas tu nombre? Lina. ¿Lina? Sí, sí. Lina, te repito y te reitero, Impala cumple al 100% con los compromisos adquiridos con las comunidades en cuanto al empleo de mano de obra, las comunidades aledañas que hacen parte de nuestra área de influencia directa. Compromiso adquirido por escrito y registrado hace creo que ya más de dos años. Ese compromiso indica que el 100% de la mano de obra no calificada serán locales y el 30% de la mano de obra calificada será local. Te reitero que estamos cumpliendo. La Secretaría de Gobierno de Barranca Bermeja asegura que 150 personas relacionadas en informe pedido a Impala nunca han hecho la solicitud del certificado de territorialidad, sin embargo, en la actualidad están laburando. A esto, Alejandro Costa Posada, gerente general de Impala, concluyó. Nosotros confirmamos que hemos entregado toda la información que se nos ha requerido. Esta es entonces la respuesta del gerente general de Impala frente a la mano de obra local. A esta hora tenemos en nuestro set a Moisés Barón, quien es el presidente de Funtramiexco, para hablar con él sobre los últimos pronunciamientos que ha hecho Ecopetrol referente al PMRB. Moisés, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido al SEC del Semanario Obrero. Muy buenas tardes a toda la amable audiencia del Semanario Obrero. Saludo y extiendo desde aquí un mensaje de solidaridad a la familia González Mebarac y hacemos votos por la pronta recuperación de Carlos. Como ya lo veíamos en días anteriores, publicado a través del portal de internet de Vanguardia.com, el presidente de Ecopetrol en su visita a Barranca Bermeja se refirió y reiteró que definitivamente la estatal petrolera no tiene dinero para hacer la modernización de la refinería en el puerto petrolero. ¿Cuál es la lectura? Bueno, frente a la afirmación que hace el presidente de Ecopetrol, debemos hacer una manifestación enfática. En primer sentido, Ecopetrol tiene que sincerar su mensaje y ser coherente en sus planteamientos, porque en la Asamblea General de Accionistas afirmó que tenía 18 billones de pesos disponibles para las inversiones estratégicas. Y el proyecto de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja es uno de los proyectos de interés nacional estratégicos. Y lo segundo es que si bien es cierto, Ecopetrol pudiera disponer de la totalidad del recurso para el proyecto, estamos diciendo que el gobierno nacional, también en virtud de la calidad del proyecto de interés nacional, tiene que aportar para que este proyecto sea una realidad. Bien, Moisés, pero ¿es cierto o no que Ecopetrol está en crisis ante la caída del precio del barril del petróleo? Bueno, se ha elaborado un discurso a raíz de la caída internacional de los precios del petróleo y sobre esta realidad se ha configurado toda una serie de decisiones que todas son conducentes a debilitar y a marchitar Ecopetrol. Pero digamos una cosa de manera específica frente al tema del proyecto de la modernización de la refinería de Barranca. Nada más falso que mencionar que por la caída de los precios del petróleo no se deba hacer un proyecto como el de la modernización de la refinería de Barranca, porque justamente cuando los petróleos están a la baja son los mejores escenarios para los refinadores. Este es el mejor momento para la refinería de Barranca Bermeja y por supuesto que también está demostrado cuánto le está costando al país la importación de los combustibles que hoy no está produciendo y que ese valor del orden de 11 billones de pesos que se pagaron en el 2015 es un valor que se pudiera evitar si tuviésemos a punto la refinería de Barranca Bermeja que para esta hora ya debiera estar inaugurada y operando modernizada. Asimismo el presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry dice, señala, que Ecopetrol seguirá siendo la joya de la corona y que además de esto tiene su operación garantizada durante los próximos 50 años. Creemos que aquí el presidente de Ecopetrol recurre a una falacia para tratar de engañar a Barranca Bermeja y para tratar de engañar a la opinión pública. Toda vez que la refinería de Barranca Bermeja está planteada su modernización sobre cuatro grandes objetivos el primero es garantizar cargar 175 mil barriles de crudos pesados el segundo es poder obtener una producción de 80 mil barriles de diésel hacia el 2020 el tercero es poder conseguir que los contenidos de azufre en la gasolina y en el diésel se reduzcan y estén dentro de los parámetros de calidad exigidos en las normas internacionales pero sobre todo se le olvida al señor presidente un pequeño detalle que es que ese proyecto está concebido para poder obtener que la conversión que hoy está en el 75% pase a un 96% en obtención de productos valiosos y livianos como el diésel y la gasolina. De tal manera que si la refinería de Barranca Bermeja no obtiene el desarrollo del proyecto de la modernización los días de nuestra refinería están contados y sencillamente por asuntos de competitividad de productividad incluso por parámetros de calidad y de seguridad industrial lo más seguro es que a la vuelta de unos 3, 5 años nuestra refinería se puede estar cerrando. Bien Moisés ya para culminar pues la entrevista del día cuéntenos qué pueden esperar los barranqueños ante este anuncio reiterado por parte de Ecopetrol. Bueno hemos sido enfáticos en señalar que con voluntad política el gobierno nacional y la administración de Ecopetrol pueden sacar adelante este proyecto hemos dicho que hay por lo menos 4 vías que hemos señalado una es lo que tiene que ver con el hecho de que se garantice que Ecopetrol pueda hacer un proyecto escalonado sobre las 3 grandes fases en las que fue concebida el PMRB. Lo segundo es que le solicitamos también a Ecopetrol que evaluara la posibilidad de que se discutiera con el gobierno nacional la modificación de la regla fiscal como lo propuso ANIF en cabeza de Sergio Clavijo a efecto de que se ganara un mayor cupo de endeudamiento por parte del Estado para los proyectos de infraestructura dentro de los cuales cabe el PMRB. También hemos dicho que este proyecto lo puede sufragar el gobierno nacional como un piloto de paz para la región del Magdalena Medio y Barranca Bermeja teniendo en cuenta que el empleo y toda la armonía social son las bases fundamentales de la paz. Y en cuarta medida hicimos un requerimiento a la Asamblea de Accionistas para que allí se apropiaran los recursos de la prima de colocación de acciones del fondo de reservas ocasionales para disponer de 6.6 billones para la ejecución del PMRB lo cual hay que decir y denunciar públicamente el presidente de Ecopetrol y el presidente de la República Juan Manuel Santos a través de su ministro Mauricio Cárdenas orientaron a la Asamblea y decidieron como socios mayoritarios no darle este oxígeno a Barranca Bermeja y no aprobarle este recurso que había sido solicitado por el señor alcalde por el presidente del Consejo Municipal, la Cámara de Comercio y el Comité de Gremios de Barranca Bermeja pidiendo que esos recursos posibilitaran el case inicial para la realización del proyecto del PMRB. En todo caso, como quiera que estamos anunciados de una decisión política del gobierno a Barranca Bermeja no le queda otro camino que organizarse y movilizarse e irnos hasta Bogotá, donde está el presidente de la República para exigirle que le cumpla a Barranca Bermeja. Es entonces el análisis que hace Funtramiexco sobre las declaraciones entregadas por parte del presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry en cuanto a lo que tiene que ver con el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja Ecopetrol dice que no hay dinero para modernizarla Moisés, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro C y hoy en la entrevista del día. De otro lado, les cuento que la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol no arrojó un resultado positivo. La USO, que estuvo presente en este evento que se realizó en la ciudad de Bogotá, hace su propia lectura de la posición adoptada por parte de la estatal petrolera. Ecopetrol no entregaría dividendos en 2016. En asamblea con accionistas minoritarios se aprobó la no repartición de utilidades. Llevamos una propuesta a la Asamblea General de Socios de solicitar los 6.6 billones de pesos de la prima de colocación de acciones a la realización del PMREB. Estos recursos son parte de los 14.8 billones que teníamos el año pasado producto del ahorro de 7 años de vacas gordas 2008 al 2015 y que fueron metidos, escondidos por allá en un hueco improductivo el año pasado. La empresa más grande del país reportó pérdidas por 3.9 billones de pesos golpeada por la caída del precio internacional del petróleo. Con esa margen, los 383 mil accionistas minoritarios que tiene la compañía de mayoría estatal no recibirán ningún rédito este año. Llevar esa plata que era para inversiones en el caso de vacas flacas se llevó al respaldo de las acciones en papel que pasaron de 205 pesos a 609 pesos. ¿Eso para qué sirvió en Ecopetrol? ¿Para qué? Lo escondieron allá y mientras tanto no hubo plata teniéndola para la realización del PMREB, no hubo plata teniéndola para la exploración y producción y tuvimos un impacto concreto. En esta asamblea, el sindicato y un grupo de accionistas minoritarios se centraron en el dividendo y pidieron explicaciones sobre el caso de Reficar, mientras otros exigieron la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. A todas las peticiones hechas, la respuesta del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, fue un rotundo no. ¿Qué vimos en la asamblea? Que Juan Carlos Echeverry reconoce que para este año tenemos 18.8 billones de pesos y que ya al segmento de refinación no le va a meter más porque supuestamente le han metido 10 mil millones de dólares, en los cuales están incluidos los 4 mil millones de dólares de sobrecosto en Reficar, que es lo que vale justamente el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja PMREB. Por todo esto, los accionistas salieron molestos de Corferias después de una cruda y triste asamblea. A continuación, otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. Uso pide suspender el fracking en yacimientos no convencionales en Colombia. El gobierno de Colombia, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, aprobaron varios contratos para la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos con la utilización de la tecnología fracking. Dos empresas ya iniciaron trabajos, ExxonMobil en el municipio de Puerto Wilches, Santander, y Conoco Félix, en San Martín, César. El tema es supremamente grave si se tiene en cuenta que estudios realizados en varios países en los que se ha usado esta técnica han concluido que tienen efectos mortales sobre la salud y la vida de las personas, animales y el medio ambiente. Por todo lo anterior y en razón a que los estudios realizados sobre los impactos del fracking han revelado que tienen un impacto negativo, la uso de manera responsable con el interés y la salud de los colombianos le solicita al gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la ministra de Minas y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que hasta tanto no se demuestre de manera científica que dicha técnica no representa un peligro para las personas, los animales y el medio ambiente en las zonas donde se utiliza, se suspenda de manera inmediata y declare la moratoria en el uso de fracking en yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Por el derecho a una pensión y unas condiciones de trabajo dignas, entre otras peticiones, han motivado a las más de 7.000 madres comunitarias en el país a declararse en un paro indefinido. Por el derecho a la pensión y el trabajo digno, madres comunitarias y de hogares FAMI de Barranca Bermeja se unen al paro nacional declarado desde hace varios días por el sindicato de esta comunidad. Estas mujeres, en su mayoría ancianas y enfermas, como Doña Carmen, quien ha laborado para el ICBF más de 25 años, hoy casi a sus 70, solo quiere gozar de una pensión digna que mitigue su enfermedad y recompense tanto tiempo entregado a los niños más vulnerables. He solicitado, ahí en bienestar, he pasado dos cartas ya, porque ahí están dando una bonificación, pero yo no sé quiénes. Hace más de dos años pasé la primera carta y el año pasado pasé la otra, que ya va a cumplir un año, dos cartas he pasado, nada. O sea, que hace más de tres años yo he solicitado esa bonificación. Por el asunto de las piernas mías que no me dan para caminar mucho, me da mucho dolor y el médico me dijo que era natural porque ya no queda uno igual. En cambio de rótula no puedo hacer muchas caminatas. Le pido al señor y está con la goma que me pensionen un poco el trajín porque es que, como le digo, me molesta mucho la pierna y la otra me ha querido molestar también. Pero no solo obtener una pensión digna a quienes llevan más de 25 años laborando es lo que motiva el cese de actividades de estas mujeres. También lo hacen porque el dinero que el gobierno destina a través del ICBF y sus operadores no alcanza para brindarle a los infantes una alimentación balanceada y raciones considerables. Tenemos muchas madres comunitarias que ya tienen más de 30 años laborando, hay unas que tienen 27 años y están saliendo sin nada, sin una pensión. Y tenemos otras madres comunitarias ya de más de 60 años que van a salir con los brazos cruzados y enfermas, todas han salido enfermas. Entonces nosotros queremos que realmente el gobierno estenga presente con algo para ellas, una pensión digna, porque realmente ellas dedicaron toda la vida ahí para esta labor que es cuidar a los niños del futuro de Colombia, que son los niños que nosotros trabajamos con ellos y también peleándolos sobre la minuta. Es que nos están dando una minuta que nosotros el presupuesto que da el ICBF o el gobierno, el Estado, no nos alcanza. Ahora a Barranca Hermia están llegando unos operadores que les están dando, a las compañeras les están dando, imagínense, dos libras y media de arroz para trabajar con 12 niños, son 12 raciones, donde son dos libras y media de arroz para la semana, dos libras de azúcar para la semana, dos cajitos de cebolla para la semana. O sea, las raciones son muy poquitas para ellas y a nosotros como madres comunitarias, esas son los operadores y a nosotros como madres comunitarias, así nos exigen una minuta súper grande y no nos alcanza el presupuesto, créame que no nos alcanza el presupuesto. Mientras en la casa de Nariño 600 millones de pesos son destinados para comprar cortinas y 15 millones para almendras, los niños de los hogares comunitarios deben ser alimentados con 2.514 pesos diarios, pues eso es lo destinado por el gobierno nacional a través del bienestar familiar. Aquí estamos llegando nosotros, a desnutrir niños aquí con esos operadores, qué están haciendo en la costa, mire tantos niños que están muriendo en la costa a causa de esos operadores, nosotros necesitamos que la minuta sea balanceada, que sea igual a los operadores como la madre comunitaria, porque vemos que esas minutas no alcanzan para ellas, es que es muy poquita la minuta. Y también sobre la pensión, que la madre comunitaria salga pensionada, salga con algo, Dios mío, porque es que realmente da tristeza que hay muchas que están saliendo. Y hay muchas inquietudes aquí en Barranca Bermeja, las compañeras, las asesoras nos exigen demasiado, donde nosotros no nos alcanzan la plata de la minuta para complementar, hay que darles a los niños desayuno, hay que darles media mañana, hay que darles el almuerzo, medias tardes y 2.500 pesos que va a alcanzar para 12 raciones en la semana, que son 5 días laborables. Al parecer para el ICBF, los niños no son más que cifras y resultados por mostrar, pero el precio lo pagan las madres comunitarias y agentes educativas, que a diario sacrifican su tiempo y su salud para atender integralmente a los niños. Pues debemos de que nosotros tenemos ya de 29 años en adelante, y muchas compañeras que se encuentran enfermas, debemos de que ya el Estado sea para que la pensionen, hay unas que las han retirado del subservicio por lo enferma que se encuentran. También le pedimos al bienestar familiar de que no sean justos, cómo van a mandar los niños para el CDI y para mi barquito, sabiendo que somos madres comunitarias y es que estamos luchando, y los derechos es por los niños, no es por más nada, por la alimentación de nuestros niños para que los niños estén mejor que como están. Entonces, se nos hace imposible que el bienestar llame a los CDI, al barquito y a los padres de familia que se lleven los niños para allá, para esos lugares, donde son cuatro mil y pico de niños que se encuentran fuera de servicio. Y no creo que haya buena alimentación allá para todo este poco de niños. Las madres comunitarias se hacen a cargo por lo menos de un millón de menores en el país. Es así como llama la atención del gobierno nacional para que en Colombia no sigan muriendo más niños por desnutrición y aumentando el número de madres comunitarias enfermas y sin una pensión. Trabajadores de diferentes zonas del país afiliados al sindicato participaron del Taller de Derechos Humanos y Paz dirigido por la organización sindical desde su Secretaría de Derechos Humanos. Puntualizar sobre la situación de derechos humanos que atraviesa el país fue el objetivo principal del encuentro de secretarios de derechos humanos del abuso de todo el país y sus afiliados como resultado de la Segunda Asamblea Nacional por la Paz. El objeto de este seminario, digamos, es como hacer una actualización de toda la situación de derechos humanos que hay actualmente en el país y comenzar a avanzar en la implementación de las conclusiones que emanó la Segunda Asamblea Nacional por la Paz que se realizó en noviembre pasado. La función que van a desempeñar todos los responsables de derechos humanos del abuso a nivel nacional es muy importante porque se trata de avanzar en la integración de un equipo nacional de derechos humanos para tratar de cumplir con los retos que están planteados para lo que resta de este año. En el taller se concluyó la incidencia que debe tener la uso con comunidades, entidades internacionales para salirle al paso a la crisis petrolera y sin dejar al lado la defensa de Ecopetrol. Digamos, en el plano de la crisis minero energética y particularmente los hidrocarburos que está planteado en el caso del petróleo y del resto de la industria petrolera en el país, pues lo que vamos a trabajar es los mecanismos para responder a la política agresiva que está implementando el empresariado del sector en relación con el desconocimiento de los derechos tanto en el plano de la garantía del empleo como también del cumplimiento de la convención colectiva y desde luego los riesgos que hay de que Ecopetrol se siga desmembrando. Luis Jairo Ramírez, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la USO, se refirió por último al proceso de paz y al rol que deben tener los trabajadores en la democratización de la sociedad. Es así como llegamos al final. Los invito para que nos visiten en nuestra página de Facebook Uso Frente Obrero y también en nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Gracias por la atención prestada. Nos vemos dentro de ocho días aquí en el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional! ¡Gracias!